A través de distintas reuniones y también de las paritarias docentes y no docentes, se supo que un tema que preocupaba y que se esperaba que se resuelva con rapidez tenía que ver con la mejora salarial a los trabajadores y trabajadoras del hospital universitario. Como decimos siempre, están realizando un trabajo admirable y se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19 en toda la provincia. Este anuncio que se esperaba llegó, llegó el pasado viernes 3 de octubre, lo realizó el rector Fabián Calderón en el hospital universitario, acompañado por el director Daniel Quiroga y también por representantes del gremio docentes y de UNLAR y de la obra social de la UNLAR o SULAR. Y se anunció que este ítem asistencial viene a ser de 3.000 pesos para los trabajadores no docentes y por otro lado para los trabajadores docentes irá entre 8.000 y 9.000 pesos. Quienes recibirán 9.000 pesos serán los que posean el grado de ayudantes de primera exclusiva y quienes recibirán 8.000 pesos serán aquellos trabajadores titulares con asistencia semi exclusiva. De esta forma, este ítem se espera que en los próximos tiempos también se pueda implementar al aumento salarial de los trabajadores. Lo que explicó el rector Fabián Calderón fue que esta mejora salarial es posible gracias al aporte de la obra social o SULAR, que por el momento va a brindar este monto hasta que se puedan realizar los trámites necesarios para que el dinero llegue desde Nación y se incluya en el presupuesto universitario. De esta forma, los trabajadores y trabajadoras del hospital de a poco van recibiendo el gran reconocimiento que se merecen por todo su trabajo realizado, como así también recibieron el premio UNLAR que habíamos comentado en programas anteriores y que fue otorgado por el Consejo Superior de la UNLAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!